Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de una comprita que nos acaba de llegar de Mercadona Hay cosas aquí, toda la meseta llena, hay unas bolsas ahí todavía sin colocar porque es que no me cabe Y bueno, ya sabéis que más o menos una vez al mes, rara vez hago dos, pero aprovecho una vez al mes para hacer, sobre todo a primeros de mes Para tener como varias cosas cubiertas y la verdad que bueno, intento ir a comprar a otros sitios, que de hecho vamos a otros sitios sobre todo de la zona Para comprar pues lo típico, ¿no? Carne, pescado, la fruta cuando se acaba, cocinas así, pero la gran mayoría de los productos me gustan los de Mercadona Enseguida los echo de menos, entonces los peques igual, prefiero tener una buena base de estos productos y luego ya pues ya nos vamos arreglando Entonces bueno, empezamos sin control, os aviso desde ya no va a haber precios porque es muchísimo Ando con el tiempo justo, grabo estos vídeos porque es que me encanta, igual que me gusta ir al supermercado Que en este caso pues lo intento evitar en la medida de lo posible, ya sabéis que yo no conduzco ni nada Entonces claro, no puedo ir en cualquier momento tampoco para hacer una compra grande No me gusta entrar a los supermercados a por una cocina de nada Me gusta hacer una compra grande, no se me suelen perder las cosas, lo controlo bastante bien, son cosas que no son perecederas Y bueno, pues yo me arreglo así perfectamente Entonces, bueno, lo primero, una mayonesa ligera Ya sabéis que siempre suelo coger esta, pues bueno, si quieres hacer... No cambia demasiado el sabor, hombre, sí que es verdad que se nota mucho sobre todo de la musa que es más fuerte y eso Pero tiene un sabor bastante logrado y echar un poquitín, mismamente cuando haces un poco de coliflor, de esta que tenemos congelada Os voy a ir contando así las cosas, aunque se haga el vídeo eterno, porque sé que os gusta mucho Sobre todo las ideas de alguna receta rápida, me comentáis mucho por privado, sobre todo en Instagram Que hacéis cosinas que os gustan, que las ponéis en práctica y bueno, yo encantada Yo la uso de utilizar, me dura la vida, de hecho muchas veces, creo que ya os lo dije Suelo tirar el bote, aunque sea por la mitad, porque me dura tanto, que no me gusta tener sobre todo ese tipo de salsas No otras, porque salvo el ketchup, no somos consumidores de mucha salsa barbacoa, salsa de yogur, salsa de pimienta, no Pero eso, me da no sé qué dejarlo, aunque esté en la nevera y aunque esté bien Cuando lleva ya como cerca del mes, suelo retirarlo, la verdad Pero bueno, ya os digo, la utilizo, si hago por ejemplo la coliflor al microondas En el sentido de que saco el puñadín, que ya sabéis que lo saco congelado directamente, lo pongo unos 9 minutos al micro Ni huele mal, ni tarda sin hacerlo, es que es un momento y está riquísima O chorrín de aceite y sal por arriba, un aceite bueno, claro está, está deliciosa Pero sí, y con ajo también, ajo en polvo, a mí esa mezcla me encanta Pero a veces por cambiar, pues mismamente un chorrín de, cuando digo un chorrín de mayonesa es como una cucharadita de postre de mayonesa Tenéis de sobra, porque le da bastante sabor y oye, está muy rico el brócoli También, yo soy más de charajo y aceite y sal, pero sí que de vez en cuando esto está muy bien Y me acuerdo una vez que lo probé, brócoli y coliflor, como os digo, al microondas, recién sacado del congelador Y hice una ensalada de garbanzos con un chorrín de mayonesa y deliciosa Entonces bueno, eso es otra idea que también va genial ¡Nume! No, anda revolviendo las bolsas porque hay cocinas paella Quesitos del caserío light también Bueno, los peques de vez en cuando los comen, nosotros también A los purés se los suelo echar a lo mejor para que dé un poquitín de cremosidad Dos, tampoco he hecho, por ejemplo si la receta pone cuatro quesitos yo le echo dos Bueno, pues para esas cosas Sí que es verdad que me gustan, si los tengo que comer así tal cual o con un poquitín de pavo Me gustan, están riquísimos, esto no sé si lo probasteis alguna vez Pero yo de pequeña lo comía y me gusta bastante Lo que pasa es que bueno, ahora tampoco me da por ahí Porque bueno, intentas evitar cosas, ¿no? Con galletas, sobre todo con las chiquilín o de ese estilo Un quesito en el medio, haciendo como una especie de sándwich ¡Nube! ¿No? Está deliciosa la mezcla del quesito este con la galleta dulce Probarlo si queréis Y si no, no lo probéis porque os va a gustar demasiado Pero bueno, un quesito a veces yo me lo meto dentro de una rajina de pavo Para no meterlo en bocadillo o eso Y también están muy ricos Pero bueno, nos compramos la y por eso Reponemos las latas de atún Que aunque todavía tenemos en aceite de oliva Tenemos también alguna de estas Pero como pido y a mí es de los que más me gustan La verdad, aunque ya sabéis que escurro el aceite Pero me gusta tener ahí el bonito Es que es muy socorrido El otro día hablaba una compañera mía del trabajo Que dice que tiene alergia al atún Bueno, nosotros decimos bonito a todo Sabemos diferenciarlo, lógicamente Pero si hablamos de una latina de bonito Nos referimos a esto, por ejemplo Decía que era alérgica a todo tipo de atún de bonito Y de todo Y yo, madre mía, pues con lo que arregla Una latina de atún mismamente para cenar Una ensalada mixta Una francesa Una tortilla francesa Que ya deja de ser francesa Es que me hizo mucha gracia que el comentario de El momento que le metes algo ya deja de ser tortilla francesa Sí, pero bueno Tortilla francesa de atún O tortilla francesa de pavo De lo que sea Arregla muchísimas cosas Pero muchísimas cosas Entonces, bueno Siempre digo entonces Bueno, no sé si os disteis cuenta Yo me di cuenta no hace tanto, ¿eh? Pero Telita Bueno, otra cosa que descubrí Que también está genial Bueno, descubrí Lo había descubierto Lo había descubierto hace tiempo Y lo había hecho una vez Pero no me había salido muy bien Entonces siempre tuve pendiente el tener Que volver a repetirlo Y esta vez, mira, triunfé Así que esta vez, dos Tofu No lo probé de otras formas Porque me parece que tiene un sabor demasiado insípido Y no sé, a lo mejor decirme cosinas por aquí Para ver si lo puedo utilizar de otras maneras Pero así Es que me encantó Vale ¿Qué hay que hacer? Es un El tofu Es una proteína vegetal Si no me equivoco Tampoco estoy yo muy puesta en estas cosas Viene un taco así ¿Y qué hice yo? Que había visto unos vídeos hace años Como os digo Bueno Escurres el líquido Pones la placa de tofu Sobre una Sobre una tabla Yo la puse sobre la tabla de madera que tengo La pones ahí Lo envolví en papel absorbente Porque suelta muchísimo líquido Y de lo que se trata es que quede Pues más deshidratado Lo envolví en varias capas de papel Y creo que se lo cambié Como a las dos horas Bueno, a las dos horas porque me olvidé de ello Quiero decirlo Lo dejé ahí porque no tenía prisa Y lo dejé bien tal Encima le puse peso Unos libros Un bol de cocina Lo que queráis Peso Para que vaya aplanando un poquitín Tampoco mucho Pero para que vaya soltando todo el líquido Y lo tuve como hasta por la noche Vamos, que lo tuve como unas 5 o 6 horas Porque lo puse después de comer Y lo utilicé para cenar ¿Qué pasa? Que en el momento que pierde todo el líquido Se parte más fácil Y lo que hay que hacer es unas lamininas Muy finas Muy finas Pues no sé cómo decirlo Es que no sé calcular yo No llegará ni Lo que podáis hacer de fino Que no se rompa con el cuchillo Exactamente eso Que queden láminas Vale Las vamos poniendo en un plato Alrededor Todo curiosino Para meterlo al microondas Y no Tengo que volver a hacerlo Porque no me acuerdo los minutos Sé que iba poniendo de 3 en 3 minutos Hasta que fueran dorándose un poquitín Casi nada Un pelín doradas Y que notéis que están duras Que las saquéis del microondas Y que notéis que está durito Crujiente Como si fuera una patata Madre mía Qué delicia Yo le eché después O sea Los puse todos Me saldrían como unos ¿Qué saldrían? Unos 20 cachinos de tofu Los metí en un recipiente Le eché un chorrito de aceite de oliva Ajo Pimentón Y sal Y lo moví Cogieron muy poco el sabor Porque se supone que hay que hacerlo Primero Los pintas primero Con aceite Ajo Pimentón O las especias que queráis Incluso dulce Con un poco de edulcorante Y canela Como queráis A mí me gustan más las otras Y ya lo metéis directamente Con ese mejunje Al microondas Yo lo hice al revés Porque como no sabía Si me iban a quemar O no Porque yo sé que había armado una vez Una muy gorda en el horno Porque se me quemaron Y aquello echó humo Por todos lados Quise hacerlo despacín Y tan despacín lo hice Que no sé decir O si estuvieron 12 minutos O estuvieron 15 O estuvieron 18 Más de 18 no Así que si queréis poner a lo mejor 10 Y luego ya ir mirando de 3 en 3 Eso ya Como queráis Voy a volver a hacerlo A ver si os lo grabo también Para que veáis Pero vosotros sabéis Que rico es ese aperitivo Está buenísimo Y a mí Yo lo que me pone mal A veces estoy viendo la tele Y parece que necesito Estar haciendo algo Pues tienes el tofu ese preparado Y picas de eso En vez de picar otra cosa Entonces está genial Y sobre todo Para con guacamole Para el hummus Que a veces dices tú Jolín Me gusta el hummus Me gusta el guacamole Pero que pasa Que tengo que picar Pues con algún nacho O algo de esto Que tiene muchas más calorías Que esto al final Entonces es una muy buena opción Estoy encantadísima Venga Salimos con el rollo Que por aquí habrá alguna ya Que me diga Vaya como hablas Pero Hasta luego Hasta luego Porque todavía no te aburro tanto Cuando te dedicas a comentar Esa tontería Cierra y olvídate de mí Madre mía Que diferentes somos No hacéis eso vosotras Cuando os cansa alguien Hasta luego maricarme Bueno pues eso Galletinas de estas de Oreo Cogí unas cuantas Porque son las que usan Y con estas tienen Prácticamente para todo el mes Yo creo Estas Que se las cogí Porque cambiaron un poco Porque bueno Siempre las mismas Y los pobres siempre piden las mismas Cogí estas que vienen Es la galleta Imitación a Oreo Pero recubierta De una capa De chocolate blanco Estas normales Que cogí cuatro Cuatro Diréis son muchas Pero bueno Vienen en paquetinos Ellos las distribuyen Súper bien No son críos Que las coman todas Y a mí me gusta Tenerlas ahí Porque son más baratas Que en otros centros comerciales Entonces bueno Lo que os digo No son productos Que caduquen Ni mucho menos Y están ahí Y luego cogí Las mismas Pero bañadas En chocolate En chocolate normal Debo decir negro Pero supongo que sea con leche Y después Lo mismo con los cereales Sé que hay imitación Bueno imitación Cereales Pues prácticamente idénticos En otras marcas Como por ejemplo Aquí en Alamerca Pero no les gustan tanto Los que les gustan más Son estos El precio es el mismo Entonces ya que fui También cogimos cuatro cajas Estos ya sabéis Que los comen Padre e hijos Y también tienen ahí Una caja Pero otra cosa Que me da igual tener Ya que me lo traen a casa Aprovecho bien Los gastos de envío Y bueno Pues tengo una buena remesa Y por último Unas mini Cookies De estas así Que son como las chips Ahoy Una cosa así Que también les gustan Vienen en bolsitas Y bueno Las vi allí Y allí no En la web Y se las cogí Y creo que es lo único Así dulce que hay Que es para ellos Bueno algún yogur Pero en principio Estoy muy contenta Con la compra La verdad Empezamos con los yogures Naturales Edulcorados Y sin edulcorar Aún tengo De la otra compra Cogí griegos De fresa Y griego natural Sin azúcar Esto sobre todo Por si hago algún bizcocho O alguna cosina Así que quiera meterle Un yogur diferente Y para los peques Daniela se tira más A estos Porque no le gustan Le gustan las cosas Sin azúcar Genial Y el peque tira más Por los de fresa Pero bueno Eso Y después Dos packs Porque estos también Los come mucho David Que son los No perdón Edulcorados De sabor No con frutas Simplemente con sabor Y bueno Están muy ricos De esos Cogí dos Y luego cogí LK6 De frutas del bosque Que creo que un día No sé si los probó Daniela O los quería probar O no sé Digo bueno Por cambiar un poquitín Cojo los LK6 Que son de beber Son muy cómodos Saldrán por ahí Más yogures Porque todavía quedan bolsas Ya os digo Unos Babybel Pues eso Por ir variando un poquitín Los miércoles en el cole Llevan el astio Y siempre les voy variando De quesitos normales Baby los Babybel Y mira Les gustan Pues vamos a Cogérselos En vez de cogerle también Esos que hay con palitos Viene en una parte La crema de quesito Y en la otra parte Los palitos Vas mojando Bueno pues suelo llevar Algo de esos Suelen llevar Mantequilla Light Está muy rica También Tiene un buen sabor Siempre cogemos esta Casi siempre Y la utilizamos Bueno pues Algún desayuno Que se hace David Yo pocas veces La verdad A Daniela le gustan mucho Los sándwiches Cuando se los hago de pavo En vez de queso Prefiero una tajadina De mantequilla Le encanta Y bueno Eso A ver por aquí Embutidos Y cosas de esas Queso A mi el entrepinares De verdad que me gusta mucho De los que vienen así En loncha Es de los que más me gustan El semicurado Si que me gusta mucho El García Vaquero El Gran Capitán Todos estos así Incluso otras marcas Menos conocidas Que están buenísimas Pero esos cuando compramos Compramos medio queso Compramos una cuña Pero así Troceado Vamos en loncha Nos encanta El de entrepinares Y el tierno Que también está buenísimo Porque pocos quesos tiernos Me gustan Hay algunos El Abarti por ejemplo Funde muy bien Y todo lo que queréis Pero el sabor No me convence Sin embargo Estos están muy ricos Sabor a queso Cogí pavo Esta vez Este que viene En finas lonchas Bueno que viene En este formato Que se supone Que lleva más cantidad De pavo Que más tanto por ciento Vamos que los otros Y bueno Por probarlo Nunca lo cogí Y bueno Tiene muy buena pinta Las lonchinas La verdad Y también el jamón Jamón cocido También de este envase En vez de los otros De estos Cecina Cogí también dos Porque a mí esta cecina Me encanta Viene muy bien Viene en el punto justo De curación No es de esa que parece Chicle Que no me gusta No me gusta No me gusta Me gusta esta Que es más durita Y bueno Viene con muy poca grasa Está deliciosa De sabor El jamón También No lo cambio este Por otros Mucho más caros Que compramos La verdad Que está muy rico Muy rico Para el tema Hombre Una cocina Es una tapa Que pongas para cenar O algo Que también Está rico igual Pero para los bocatas Y eso tiene un sabor Muy rico La verdad Los taquitos de jamón De la misma marca Para hacer las lentejas Yo os digo Que las lentejas No les he hecho Nada de menos El chorizo y la morcilla Porque con los taquitos De jamón Y el pisto este Del ajo La cebolla Pimiento rojo Pimiento verde Y zanahoria Bien triturado todo Una vez que esté Que esté tiernino Incorporamos Los taquitos de jamón Las lentejas El agua Y las dejamos cocer Lo que tengan que cocer Y está delicioso Delicioso Y dos de lomo Que todavía tenemos ahí algo Pero el lomo también Les encantan los bocatas Pasta Lo mismo Todavía hay ahí espaguetis Pero no me gusta quedarme sin ellos Sí que es verdad Que los espaguetis Me da igual que sean De una marca que de otra Sí que los varilla O varilla Están muy ricos Pero a la hora de comerlos La verdad que tampoco Noto tanta diferencia Me gusta todo tipo de pasta Entonces Pues esta siempre la repongo Vale Más cositas Esta vez cogí el queso Queso Fresco Batido 0% Que hacía mucho Que no lo cogía Y la verdad que bueno Ya sabéis que con fruta Con cualquier cocina Está muy rico Es un postre Muy bueno No sabe a queso Para la gente Que no le guste Sabe más bien A yogur natural Así tipo Griego Sí es que es un estilo La verdad que está muy bien Muy bien Muy bien Tomates cherry De estos que son así Más negritos Están muy bien Lo mismo Para la gente que no comáis Mucho tomate A mí se me pierde el tomate ¿Qué pasa? Que muchas veces Bueno pues Me apetece hacerlo Con el pan ¿No? Cojo 4 o 5 cherries Los bato con la batidora Con la esta Y ya tengo para tomate Tomate para el pan ¿Qué me apetece Alguno en la ensalada? Cojo un cherry Lo parto en 3 trocinos O lo que sea En los sándwiches Lo mismo Un sándwich de pavo Con un cherry Partido en 3 trocitos Así como en lámina Me encanta también Pero no soy yo Mucho de tomate En la ensalada David es algo más Pero si está ahí Lo deja perderse Entonces al final Mira con los cherry Nos arreglamos Perfectamente Cogí dos Dos packs De estos de salchichas Con queso Pues no somos amantes De las salchichas Ni de los perritos Ni de nada Pero muchas veces ¿Qué ceno? ¿Qué hago rápido Para los peques? ¿Para que vayan rápido Para la cama? ¿Para qué tal? Bueno pues de vez en cuando Unas salchichas aquí Te arreglan la vida Esto no es nada Bueno pues Todos sabemos Lo que son las salchichas ¿No? Pero bueno De vez en cuando Pues lo mismo Tampoco vas a renunciar A todo Porque al final Esta lechuga Que me gusta muchísimo Esta romana Aguanta mucho No hay problema De que se ponga fea Ni nada Como la de bolsa Viene genial Porque al venir Estas láminas Así como Las capas Estas de lechuga Largas Son como si fueran Bueno puedes hacer Pues miles de cosas ¿No? Puedes utilizarlo Como una especie De fajita Como vi en algún vídeo Como una especie De sandwich Son resistentes Son largas Las vas rellenando De cocinas Y oye pues lo tienes No sé Mismamente de atún Jamón Queso Un cherry O zanahoria rallada Lo dobláis así Como una fajita Y oye pues estáis Como comiendo Una cosa diferente Tipo endivia ¿No? Rellena Está genial Y encima dura Lo que os digo Dura mucho Bueno esta vez Cogí la crema De avellana Esta del Mercadona Porque bueno Siempre cuando lo compramos Utilizan nocilla O nutella Pero les da igual Yo no sé si la había Cogido una vez Y la había probado Y no me dio mucho más Pero voy a darle Otra oportunidad Porque todo el mundo Saca en los vídeos Esta crema de cacao Entonces bueno Crema de cacao Y avellana Porque había otra Que era solo crema de cacao Otra cosa Que también soluciona Muchas cenas Y a los peces Es que esto Le chifla De las salchichas Bueno Pues las comen Pero sin más Con esto La verdad es que Están buenísimas Yo las probé En la freidora Sin aceite Que yo no sé Si os lo comenté Alguna vez Pero la freidora Sin aceite A mí no me hacía Mucho tilín Porque parecía Yo como decía En mis explicaciones Son todas igual Yo decía Me sabe la ropa Como a secador Uy la ropa Me sabe la comida Como a secador Como a secador No sé Tú enciendes El secador Y siempre El secador del pelo Y tiene un olor Como raro No mal ni nada Pero bueno Como recalentado Pues era así Y bueno Después de utilizarla Como cuatro veces Me seguía sabiendo así Pero oye Ahora Es como que cambió Y hice el otro día Bueno ya los hice hace tiempo Pero os repetí Estos Madre Que ricos están No echas para nada De menos el aceite Están crujientes Sabe a pollo Porque los nagues No me gustan nada Los de Mercadona Nada, 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 nada No sé otros Como sabrán Porque salvo Los del McDonald's Y Burger King No probé ningún otro De otra marca Pero Qué ricos están Diréis ¿Puedes hacerlos tú? Sí, por supuesto Alguna vez los hice Y los rebocé No me acuerdo Con pan rallado Supongo Tenía pensado rebozarlo Con doritos Y al final no lo hice Porque se zamparon Los doritos antes Pero estas delicias De pollo Están muy ricas De verdad Y cogidos Una la voy a subir Para arriba Para casa de mis padres Por si acaso Alguna vez tienen que hacerles Alguna cena rápida O algo Y otra la dejaré La dejaré aquí Muy bien A ver Los inventos Estos que me vienen A mí también Cebolla y ajo Tenía Con lo cual repuse El pimiento rojo Y el pimiento verde Congelado Esto es una maravilla Siempre tienes Siempre tienes para hacer Cualquier cocina Pimiento en casa Bueno pues genial Mismamente las lentejas Que os dije antes Quiero hacer unas lentejas Las tengo puestas a remojo O no Porque la lenteja Al final tampoco hace Mucha falta Pero tienes esto Una cebolla O lo que sea Y ala A correr Y cogí también La de esta de pesca nova Que viene el paca horro Congelada Porque tengo pensado hacerlo Bueno pues de vez en cuando Nos apetece David y a mí nos gusta Con un ajo Una guindilla Un pelín de aceite Un poquitín de sal Lo ponéis a rehogar A fuego lento Muy poco tiempo La verdad Metéis unas gambitas No sé Unas almejas Lo que queráis Mismamente Con gambas Las estas Unos palitos de cangrejo Y bien alineado Con sal y aceite Que cena más rica también O mismamente Rellenáis una Una hojita de lechuga De esta Es que se pueden hacer Mil cosas en un momento Y hace tiempo Que no lo cogíamos Por lo tanto Esta vez tocó Pan integral Este también Que ahora los peques Ya se están acostumbrando Al pan integral Pues mira Genial Porque así compramos Todos el mismo De vez en cuando Así compramos Alguna barra diferente Pero bueno Placas de lasaña También cogí estas Porque creo que había Reprobado las de Mercadona Hace tiempo Y no sé si es que Hice algo malo Que no me convencieron Sin embargo Estas sí No sé si las que compro Otras veces Son estas del pavo O son las de Gallo Yo creo que Que vengan precocidas Soluciona mucho El trabajo también Y que yo valoro Mucho lo del tiempo Aceituna Rellena de anchoa En estos botitos Tan pequeñinos La verdad que van muy bien Cuando a los peques Les apetece alguna vez O si tienes que hacer Pues adornar Alguna ensaladilla Cosas así No somos mucho De picoteo Pero bueno Para quien quiera picotear Con un vermú Vienen ideal Ese tamaño Bueno Las uvas Las comemos como Gominolas Y la verdad Y la verdad que da gusto Porque al no tener semillas De sabor Siempre están muy ricas Vienen bastante curiosinas De tamaño Y que es verdad Que en otra época Vienen como más grandes O coincidirán No lo sé Pero genial Bueno Huevos Lo mismo Todavía tenemos ahí Casi la docena Pero no nos gusta Que falten nunca Para cualquier cosa El huevo Bueno Todo el mundo Y sobre todo con peques Vale Por aquí Vale Otra cosina Que está genial Para un picoteo También Porque esto Yo no soy muy amiga De estos sabores Tan dulces Pero sí que es verdad Que hay veces Que apetece Hacéis la gelatina Normal Ponéis a calentar agua Lo típico Disolvéis el sobre Bueno Vienen las instrucciones Aquí Todo el mundo sabrá Como es 0% Bueno Pues no Tiene 0 calorías Me parece Que pone aquí Yo le hago Un molde grande Y luego la aparto En trocitos Y voy comiendo Como si fueran Gominolas Está muy bien Tenéis de arándano También A mí la que más me gusta Es esta Esta es de fresa normal Y la verdad Que es un picoteo También Pues muy bueno Y luego cogí Para tener aquí Gelatina neutra De estas láminas Porque el otro día Me puse a hacer No sé qué Y no tenía Entonces O no lo pude hacer Creo que cambié De idea De postre O algo así Pero me gusta Tener aquí Y no tenía Ninguna Pues gelatina Otra cosita Que no os recuerda Yo tengo memoria Tengo mucha memoria Para algunas cosas Y para otra Memoria de pez Pero total No sé si lo probé Esto o no No me digáis Son bolitas De perlas De chocolate Negro Con rellenas De arándano Y esto Lo que pretendo Es coger Tres o cuatro Más Y meterlas Y meterlas En el queso Fresco batido En un yogur Natural Cocinas Así Para cambiar Un poquitín Los postres Cogí otras veces Las que son Perlas Creo Gotas Gotas Me parece De chocolate Genial también Lo que pasa Que se las acaba Comiendo Aquí David Y me quedan Estas como Al arándano No le gusta Mucho Así no me deja Sin los postres Porque quiero Organizarme Y cuando voy A por ello Encuentro Además encuentro El papel Porque el señorito Debe de pensar Que así disimula Un poco No sé Son cosas de él Tiene esa manía Nunca tira Los papeles De tal Me lo deja Ahí Hombre Yo tengo otras manías Pero desde luego Esa no Además acaba tirándola Porque yo se la pongo Luego encima De la meseta El papel vacío Y claro El que se encarga De reciclar Y todo es él Con lo cual No me digáis Por qué hace eso Pero es manía Cogí para la perra También Que utiliza Pienso seco Y nunca pruebo esto Pero bueno Bueno Son unas latitas pequeñas Que cuestan 50 céntimos Y yo lo que hago Es ponerle La base de pienso normal Pero luego tengo pensado Partirle un poquitín Y desmenuzárselo por arriba Para que también cambie Un poquitín Y esto les encanta No me digáis Que comprar la comida En los supermercados Que de hecho El pienso No se lo compro En un supermercado De momento Pero estas cocinas Así como son De vez en cuando Pues sí A ver Yo tuve perros Muy longevos Siempre comieron Pienso Y comida de casa La verdad que a esta No le estamos dando Comida de casa Porque Como nos pilló Todo esto del COVID Vinieron unos días Malísimos Y siguen viniendo Las restricciones horarias No puedo enseñar A la perra todavía A hacer las cosas fuera Como yo quiero Pero que pasa Que la estoy enseñando A hacerlo en casa Y la verdad que casi siempre Digo casi siempre Porque hay algún escape Por ahí Porque tal En el baño En la zona del baño Ya tiene una zona Donde lo puede hacer Siempre que quiera Que pasa Que nos evitamos madrugones Los fines de semana Nos evitamos salir Cuando tanto llueve A mi me gusta así Es un perrín muy pequeño Con lo cual Las deposiciones son Mínimas El pis se friega También en el momento Me da exactamente igual Porque además El suelo del baño Es como si fuera Como si fuera cemento No sé exactamente No sé qué tipo de suelo Es a todo esto Se friega muy bien Y no hay problema De ningún tipo Ni alfombra Ni nada Con lo cual Estamos muy contentos así Y como come pienso Pues claro Las cacas son también Duras, compactas Y no me cuesta para nada Recoger eso Donde tal Entonces quiero que siga así la cosa Pero al final Mis otros perros Comían prácticamente Más comida de casa Acompañada con su pienso Y la verdad que nunca Tuvieron un problema De nada De nada De nada Y fueron muy longevos Como os digo Entonces bueno Supongo que dependa Más bien del perro O que simplemente Tuve suerte No lo sé Ya sabéis que en este tema Hay mucha discrepancia Hay los que defienden muchísimo La comida de buena calidad Que se supone Que es la que venden En los sitios especializados Y bueno Yo ahí no entro Porque no tengo ni idea Yo hablo de mi experiencia Con los animales Y bueno Eso Tiritas de bacon Lo mismo Se supone que es para adultos Pero esto Es que le encanta Le encanta Yo creo que es lo que más le gusta Las tiras de bacon Cuando le doy algún premio Porque hace alguna cocina O algo No entera nunca Le doy un trocito De cada vez Duran mucho Y la verdad que Está contenta Vale Rollo de cocina Esta vez me animé por este Por cambiar un poquitín No sé Me había hablado Una compañera de trabajo También Que estaba encantada Con el papel higiénico De Mercadona Pero en este caso El rosa Este que viene Con algún dibujín Por ahí Que yo nunca lo probé Porque ya sabéis Que yo soy muy amante Del azul Como casi todos Aquí en los vídeos Pero Dijo ya A mi me encanta Ese Y vi que tenía Cuatro capas En vez de dos Digo bueno Pues voy a probarlo Esta vez La diferencia de precio Tampoco era una exageración Era más Pero bueno Por probarlo Y como cogí ese Pues cogí el de cocina También rosa Pero que vamos Que el azul Estoy encantada con él Y los rollos de cocina Que vienen tres o seis Con esto morado También genial Bueno Cogí también Las varitas estas De los pinchos morunos Porque tengo ahí En el congelador No En la nevera Pinchitos Que compramos el otro día Y los pretendo hacer Pues con pimiento Un poco de cebolla A lo mejor Un trocín de queso Bueno ya mirad Y no tenía pinchos Digo bueno Pues como Yo siempre soy Como muy resolutiva En vez de meterlo Un pincho y demás Lo hago todo En la sartén Junto Los pinchitos El pimiento La cebolla Lo que sea Pero esta vez Bueno pues como Hoy es viernes O el fin de semana Igual lo hago Y bueno Por tener aquí Los pinchitos Más que nada Más cosas Bolsas de basura Estas que son las Que más nos gustan Que llevan como Un aroma a la banda Ya las conocéis de sobra Son resistentes Una galleta limpia cristales Que también va muy bien Simplemente es mojarla En agua Escurrirla muy bien Y pasarla David tiene mucha manía De cuando limpia Los cristales de fuera Sobre todo Echarle algún producto Entonces bueno Yo no sé si pierde El efecto O qué Porque yo la suelo utilizar Después Y va bien Igual Yo lo que le he hecho Es el alcohol de limpieza Alcohol de limpieza Que también lo tengo ahí Os lo enseño La escurro muy bien Debajo del grifo He hecho un chorrín De alcohol de limpieza La vuelvo a escurrir Y paso a los cristales Y bien Pero David es más amigo De este tipo de productos El cristasol Que aquí no lo tenían Cogimos este Y bueno pues Para los cristales Otra cosa Que tenía mucha gana De comprar Y no Y no me Siempre se me olvida Son las típicas cosas Que voy a punto O se me olvida La Nivea de Caja Azul ¿Qué me decís de esta crema? Que no sepáis ya todas Bueno pues Mi madre tuvo una temporada Que la tenía en casa Porque había venido Un pack regalo O algo así Y la utilizaba Todas las noches Y dijo que tenía la piel Mejor que hacía Que hacía mucho tiempo Entonces yo Mira ¿Sabes qué pasa? Que ahora Como se me está acabando A mi la noche Os voy a utilizarla Por las noches Es muy untuosa Ya lo sabéis Y echáis un poquitín de nada Y listo O sea Pero esto hidrata Es la de toda la vida Yo conozco gente mayor Pero gente mayor De mayor De 95 años Creo que tenía aquella señora Y dijo que toda la vida Toda la vida Hidratándose con la crema De Nivea Azul Voy a probar A ver qué tal A mi todo esto Me gusta mucho Ya sabéis que me gustan Las cremas que se noten Sobre todo por la noche Y esta sí que Notas la piel Mucho más tersa Bueno Notabas Hace mucho que no utilizo Esta crema Y ahora mismo Ya no lo sé Pero muy tersa Y yo creo que genial A mi me gusta Pero además tengo la piel seca Con lo cual me va bien Bueno aquí La pesadilla mía Necesito pinzas de depilar Porque es que Compro pinzas de depilar Y yo creo que esta casa Tiene que ser una mina De pinzas de depilar No me digas por dónde Porque cuando paso la aspiradora Muevo sofá Muevo tal No del todo Pero el día que aparezcan todas Yo no sé dónde estarán No me dura la pinza Una semana De verdad os lo digo Que es que no sé Dónde pueden estar las pinzas De esto que a lo mejor La estoy utilizando La poso en cualquier sitio Porque no me digáis por qué No tengo la manera De posarla siempre Y mira que lo intento Y muchas veces voy Al neceser del baño La poso ahí y tal Pues cuando voy a por ella No está De esto que a lo mejor Estas son mil cosas a la vez Y me gustan muchísimo Estas del Mercadona Que valen dos euros Hay una con la punta oblicua Y esta es la punta normal Que a mi es la que más me gusta Y cogen los pelitos muy bien Y bueno Pues eso Mi pesadilla Más cosinas Cogí palitos de los oídos Estos de los peques Que tienen la parte Pues más gordita Ahí como dos bolas Unos para casa de mis padres Y otros para aquí Vale Otra cosa que me apetecía muchísimo Probar Y es esta mascarilla De arcilla Para la cara Porque la gente Habla maravillas de ella Yo si sabéis Que me gustan muchísimo Las mascarillas Todos estos rollos Sí que es verdad Que ya os dije más veces Que me cuidaba mucho más De chavalina Que ahora Que se necesita más Por falta de tiempo Por vagancia Llamarlo como queráis Pero sí que es verdad Que estoy tirando ya Se me está acabando Una que tengo ahí Y aparte de que Me gustan las de celulosa Que también las utilizo Sí que me gusta más Bueno más no Para de vez en cuando Y hacer una limpieza Más profunda Este tipo Voy a probarla A ver que tal Pero son las típicas Que se retiran luego con agua Es una Una arda masa La esparcéis bien La dejáis actuar Y luego la retiráis Solo retirarla en la ducha Para no andar con tanta historia Y bueno todo el mundo Habla muy bien de ella Eso el free Se supone que para mí No es hidratante Ni nada de eso Al revés Es para pieles mixtas O grasas Pero para hacer una limpieza Yo creo que va bien Desodorante Sabéis que utilizo La piedra de alumbre Pero últimamente Como que me estoy cansando Un poco de ella Entonces Por alternar un poco Y cogí el de la octobit Y el de edad Que me gustan mucho Estos dos De spray Pues eso Para cambiar un poquitín No es que la otra Huela a nada Porque es sin olora Y todo Pero Por aquí salen también Unas pastillas de alejía Que me gusta muchísimo Este formato Ocupa mucho menos Que la alejía convencional Está genial La pongo a disolver En el caldero De la fregona Para luego utilizarla Para cocinas Mismamente para lo del pis De la perra Y os digo Para limpiarlo Para los inodoros La dejo ahí actuando Para cualquier cocina A veces para la lavadora Alguna vez Van genial Dura muchísimo Y a mi me gusta Muchísimo ese formato Unas pipetas Para la perra Lo mismo Nunca en mi vida Esta si que nunca Las compré en supermercado Pero como casi no salimos Las restricciones horarias Y demás La perra no está en contacto Con otros perros Aún no tiene La pipeta puesta Teníamos que ir a comprarla A una tienda de animales Pero no sé Cómo irá esto La verdad Tampoco es que las otras Sean muy efectivas Porque cuando íbamos Al pueblo a veces La perra venía cargada De pulgas Y tenía pipetas Buenas puestas Si que tiene La desparasitación Las vacunas Y todo eso Lógicamente Pero estas Nunca me acordaba El otro día Al fichar por ahí Las cosas de animales Vi estas Y digo Mira voy a pedirse Por lo menos Algo de protección tiene Aquí tenemos El alcohol de limpieza Que me encanta Yo creo que había cambiado De formato Y ahora volvieron a este No lo sé Este viene perfumado Huele súper bien Me preguntáis muchas veces Que cómo lo utilizo Yo paso una valleta normal Con el producto que sea La mojo en agua La escurro Le echo el producto que sea Y limpio El baño por ejemplo O la cocina Cada uno con el multiusos O con lo que sea Y la capa final Cojo otra valleta Que la mojo también Un poquitín La escurro súper bien Le echo un chorro grande Del alcohol de limpieza Y la paso como capa final Y me encanta ese olor Me encanta Es que queda súper bien Y parece como que Bueno Pues está más desinfectado Vale Cogí también un cepillo Para Para nada De la escoba De vez en cuando Y teníamos uno de goma Que lo había cogido Para probar No me gusta nada No barre bien el suelo Este yo No me acuerdo La verdad Sé que tenía problemas Con lo de las escobas Porque este suelo Al ser de tarima Pero yo creo Es que ese no sé De dónde salió No me acuerdo Porque hace tiempo Pero no estoy nada contenta Con él Entonces bueno Vamos a probar con este Que es más básico No es el básico del todo Es el que viene como cruzado No me digáis No entiendo mucho de De esto Vale Después Unos botes De 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 Naranja Con gas Vamos de Fanta Naranja De la marca De ellos Que está muy rica La verdad Unos botes También por tener Ahí De Nesty Bueno De Té al limón 0% Si Y unos botes De la tónica Esta Pink De Sweeps Porque hay veces Que baja mi madre Allá abajo Y pide una tónica O algo así Suele pedir tónica Siempre Mi padre A veces también No teníamos nada Hace tiempo que no Tal David a veces hace un guintón Y que hace muchísimo Que tampoco lo hace Y tal Y como estaba haciendo yo el pedido Pues pido la pink En vez de la normal Vamos a seguir A ver Bueno Sé que la estabais esperando No me digáis que si no me conocéis No la estabais esperando Pero sí Aquí La metedura de pata Aquí de la Mary Que compré esta vez Pero es que esta vez me lucí De verdad Que esta vez Bueno O lo voy a cambiar O creo que los vecinos del quinto Tienen un pájaro Pero Comida para loros Señores Hamster o loro Me parece que es Loros Ay Dios mío Pero yo ¿En qué botón pinché Para comprar esto? Pues me imagino que cuando lo de la perra Algo armé ¿Qué tal? 1,90 acabo de mirarlo Y nada Creo que Creo que tienen un pájaro Con lo cual Va a ir para ellos A ver si lo quieren Y si no Pues mira Lo iré a cambiar Porque ¿Qué hago yo con esto? Porque por lo menos Si fuera comestible por humanos Pues entonces igual sí Porque ya sabemos Que aquí no le hacemos asco a nada Pero esto Ay Dios mío De mi vida y de mi corazón Bueno Pues nada La patadita Que ya tocaba hoy Más cosas A ver Y sin embargo pedí Un batido solo de chocolate Cuando quería pedir dos Para tener ahí En la recámara Y fijaros Que de la otra compra de Mercadona Que hice La última que os grabé Donde salían los batidos Todavía tienen ahí batidos Pero como pedía Estas cosas pesan No son para tal Pues lo Los traje De chocolate Mi idea era pedir dos Pero pedí uno De vainilla Ya sabéis A Daniela le gusta De vainilla Sobre todo de chocolate Y después de vainilla Entonces pide los dos Y Martín al revés De fresa y de vainilla Con lo cual Otros dos De fresa Salen mucho más baratos Que lo que es El envase individual Con su pajita Y demás Sí que hay veces Que ya sabéis Que os lo voy diciendo En compras Voy variando Hay veces que miro más El precio Otras veces miro más Lo cómodo Porque sí que es verdad Que al tener estos A veces en la nevera Pues ocupan más Bueno De vez en cuando Pues tienes un tipo De necesidad U otra Entonces bueno Por ahí Más cosas Hace mucho Que no lo tomaba Pero sí que hay veces Que me apetece Ya sabéis Que yo no soy Muy amiga de la leche Cuando estoy en casa Cuando estoy en casa Con la teletrabajo Bastante Pues entonces Pues me apetece Algo caliente Pero tampoco Me apetece No sé Es como pereza No sé Y esto como se hace Con agua Pues bueno Cogí lo que es El cappuccino Este bienes Con perlitas de chocolate Yo creo recordar Que lo hacía con agua Y este con caramelo Por variar un poquitín He hecho muy poco Esto dura la vida Y bueno Todo el mundo sabemos Que esto tiene Pues tendrá azúcar Y tendrá de todo Pero por un piquín Que le eche Pues por cambiar un poco Chicas No sé Está muy rico Este con las pepitas De chocolate De vez en cuando Notas alguna Y no sé Me gusta Y el de caramelo Sé que lo había probado Alguna vez Pero yo creo que era Bainilla En vez de caramelo No lo sé Bueno Que sepáis que tenéis Estas opciones por ahí A ver Aquí entre medias Unas pregonas Lo mismo Tenía Quiero cambiarla Tenía las de microfibra Que son hilitos pequeños Y esta vez cogí las de No sé cómo se llaman Las de tiras Las de tiras A ver qué tal van Ponía que empapaban bien Y todo Pero me gusta cambiarlas Cada poco Otra cosita Las latitas de maíz Pequeñinas Pequeñinas Porque si no Esto se me pierde Nos apetece el maíz Pues de vez en cuando Sobre todo Para mucho que no os la recuerdo Y bueno Las que seáis Que fieles seguidoras Que sé que sois muchas Lo conocéis Pero si no Una ensaladina Que hago yo a veces Mucha Bueno Ensaladita Sí Un picote O no sé cómo queráis Cómo lo llamaréis Yo lo llamo ensaladina Variada Una latita de estas De maíz Unos palitos de cangrejo En trocitos Un poco de pavo Desmenuzado Jamón cocido Pavo Lo que queráis Jamón york Eso Unos pimientinos A lo mejor De estos que vienen Ya en lata Que también son muy socorridos A mí me gusta Para acompañar un filete Para adornar la ensaladilla Poner encima del arroz Amarillo cuando lo hago Y bueno Pues a veces lo pico También hay Una latina de atún Cada uno Quien quiera echarle A lo mejor Con unas aceitunas picadas No sé Lo alineo con un poquitín De ajo Aceite Y vinagre de Módena Y está exquisito Por cierto Vinagre de Módena Es otra de las cosas Que se me olvidaba comprar Y para eso Vienen muy bien Las libretitas estas Del primar Que yo nunca 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 tuve Pero bueno Me animé a tenerlo Tienen ahí el imán Y aquí Cada vez que se me acaba algo No lo pienso Directamente vengo a apuntarlo Y esas cosas Como el bicarbonato El vinagre de Módena Cocinas así Que siempre se me olvidan Porque no suelen entrar En la compra habitual Pues me viene genial eso Y una de estas cosas Será el maíz La cuajada Esta Simplemente Pues como la gelatina Para algunos postres Que requieren sobres de cuajada Y no es una cosa Que tengamos ahí Por ahí Pedí también unos tuppers De estos Porque los que tengo Son cuadraditos Algunos ya perdieron la tapa Otros tal Y bueno A veces el trabajo Me gusta llevar la fruta picadita Ya La preparo por la mañana La meto en un tab Y estos Vienen muy bien Porque son redonditos Y encajan bastante bien Me gusta Me gusta el tamaño Y por eso los Los cogí Los vi allí Y los cogí Y cogimos estas del Mercadona Que nos gustan tanto Que viene la bolsa De 3 kilos Sale muy rica esta patata No somos mucho de freír patata Pero sí que de De cocerlas Hacerlas en puré A lo mejor Hacerlas al microondas Al horno Y nos gusta muchísimo La tortilla de patata Al microondas Que también tenéis la La receta en el canal Es alucinante La cantidad de gente Que no sabe Cómo se hace Ese tipo de tortilla Y de verdad Que está riquísima Ir a verlo O ponéis tortilla Al microondas O algo así Mary Yo creo que ya Os salgo yo por ahí Pero de verdad Que merece muchísimo La pena Está exquisita No echo de menos Para nada la otra Y mira que mi madre Hace unas tortillas Que son Bueno todo el mundo Creo que decimos lo mismo Mi madre hace una tortilla Pero es que Es en serio Mi madre hace una tortilla Que está riquísima Y de verdad Que con esta versión Hombre Echas de menos El saborín de la otra Porque es como especial Pero de verdad Os digo Que soy feliz Comiendo esa tortilla No necesito hacer la otra Para nada Vale Eso por ahí A ver Unas botellas Unas cuantas botellas De Coca-Cola De esta de Mercadona Cero cero Sin cafeína Y sin azúcar Vamos Nunca la probé Sin cafeína Yo creo David me va a matar Cuando me vea Porque dirá Si compras Coca-Cola Compra Pero es que Coca-Cola La tenía ahí Cuantas veces os digo Que intento probar La Coca-Cola De otra marca Pero si que es verdad Que como veis Tenemos aquí Una botella empezada Y otra de Coca-Cola Normal Porque es la que La que nos gusta Otra cosa Que descubrí este año Que ya os lo dije Es una pasada De verdad Yo no soy cervecera Para nada Porque yo si pido Por ahí algo Es una clara con limón Una clara con Con casera Pero una cerveza sola Yo no la pedía Nunca Nunca Y desde que descubrí La 1906 Esta maravilla Que es estrella Galicia A ver No me doy a la cerveza Tampoco Pero si voy por ahí Con Con amigas O tal Pues me apetece Pedir una cerveza En vez de pedirme Una caña Como hacía antes Una clara O lo que os digo Me pido esta Que rica está Por favor No amarga tanto Como otra cualquiera Tiene un sabor rico De verdad Que es flipante Y os lo digo yo Que no tengo ni idea De cervezas ni nada Pero es que está Buenísima Buenísima Eso si Sube un poco Sube un poco Que en realidad Lo notas Pero bueno No Flanes variados Vienen coco Café Queso Dulce de leche Bueno Vienen seis Está muy bien Sé que David A veces los pedía Como no estaba Él para hacer la compra Y se los pedí yo Los peques también le gustan Por aquí salen Más LK6 Se los voy a subir También arriba A mis padres No os asustéis Que por ahí alguna vez Me dijisteis Que qué barbaridad De yogures Madre mía Pues no Comemos yogures Como todo el mundo A lo mejor uno para comer Otro para cenar Los peques igual David igual Claro al día A lo mejor se van Ocho yogures Que no es todos los días Pero bueno Tiene una fecha de caducidad Siempre os lo digo En el Mercadona Es alucinante La fecha de caducidad De los yogures Los compro en otro sitio Y siempre tengo que estar pendiente De si me caduca o no En Mercadona no Y estos voy a subir Algunos para arriba Para que tengan ellos Porque muchas veces Bueno la mayoría Todos los días Salvo los fines de semana Como nosotros trabajamos Comen arriba Entonces bueno Los LKSI de fresa LKSI de Estos están muy ricos Vienen la mitad De fresa y de plátano Y la otra mitad De piña y coco Los de piña y coco Están pero muy buenos Y luego yogures normales Bebibles De azúcar de caña Naturales Que estos más que los peques Les gusta a David Así que hay yogures De todo tipo Sí Una barbaridad de yogures Una piña Iba a coger la piña En rodajas Esa que viene En un recipiente De plástico Que está Deliciosa Pero buenísima Es que es ideal Pero lo que pasa Que vale muy cara Entonces bueno Pues al final mira Lo único que cuesta De esta es el partirla Al principio Como la parte de David Y al final Solo me la como O como mucho La guardo en un tupper En la nevera Y vas cogiendo Vas cogiendo trocitos Y oye Pues me apetecía muchísimo La piña Mucho 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 Más cosas A ver Ocho panecillos De estos integrales Están muy ricos Son de 70 gramos Yo al día como unos 60 Más o menos Pero bueno Le quitas un piquín Un poco de miga Y comes esto perfectamente Están muy ricos Son integrales Están muy ricos Tanto para tostar Con un poquitín de aceite Y tomate Como para Yo los congelo Al día siguiente Cuando voy a trabajar Lo saco Y a las dos horas O algo así Lo tenéis perfecto Para comer Un pan muy rico Muy rico la verdad Creo que son A 19 centimos El bollo Cuatro kiwis Por variar un poco La fruta No os cansa Que la fruta de invierno Parece que cansa Un poquitín Siempre lo mismo Yo he hecho mucho de menos La fruta de verano Pero bueno Cuatro kiwis Unas mandarinas Ocho Creo que pedí Tienen muy buena pinta La verdad Las pedí En vez de ser de maya Tenían prácticamente El mismo precio Uno Uno ochenta y nueve Creo que valía el kilo Y las pedí así A granel Vamos Se tienen buena pinta Ocho Más cocinas Unas bananas Lo mismo Pedí ocho También Uy esta Ah no Pero viene Ocho bananas Pedí también Las uvas Esta vez vamos de fruta Muy bien La verdad Y luego pedí Dos batatas Boniato Como queráis llamarlo Las vi que estaban allí Y estaban bien de precio No me acuerdo Ahora mismo Los centimos Que valían Bueno El dinero Que valía Pero Tengo pensado hacerlo Igual que el tofu Pero en vez del microondas O al horno Quiero hacerlo en la freidora Sin aceite Tipo patata frita Está riquísimo El boniato Y también lo podéis alinear Con canela Con cada uno Como más le gusta Y voy a ver con que lo puedo alinear Porque ya no me acuerdo Cuando lo hice la última vez Lo hice al horno Pero es un engorro Al horno al final Tarda más Y mira Lo voy a meter en la freidora Sin aceite Tardará menos Me olvido de Ya sé que sale crujiente Y no tengo peligro De que se me queme Y voy a hacerlo así Y también supongo Que os lo grabe Si está rico Haré primero uno Y luego haré otro Si está rico Para grabaroslo también Y creo que con esto Y un bizcocho Creo que ya es hora ¿No? Pedazo de compra Pero como os digo Me gusta hacer una compra gigante A primeros de mes Y luego ya ir Por reponiendo las cosinas Que se van necesitando Así que nada Que como siempre Espero vuestros comentarios Aquí abajo Y que nada Que voy a ponerme a recoger Todo esto Y que nos vemos En el siguiente vídeo Muchos besos guapas Muchas gracias Por seguir ahí Por seguir aguantando Estos tostones Que os meto Y que nada Que por aquí saliremos Todas viéndonos A la unbesín Chao Que por aquí saliremos